Me dice, yo he tumbado muchos pastores, muchos diáconos, muchos evangelistas. Digo, sí, pero que quién es usted, yo estoy lejos, varón. Y me dice, yo soy satanita, yo vine a matarte, yo a matarme a mí, a matarte. Tú no estás muerto, es por esos ángeles que están ahí. A los par de minutos un perro negro como de ese tamaño, miró para mi casa así. Y le digo yo, esposa, mira ese perro, pero un perro raro. Mire, he escuchado hablar acerca de personas como usted y mi hermana Estefanía Santana, que administra en liberación, acerca de los síntomas de personas que aparentemente pueden estar poseídas o pueden estar siendo atadas por demonios. Y muchos de esos síntomas son síntomas que personas cotidianas pueden tener. Y muchas veces hay personas, y quiero hacerle esta pregunta a usted directamente, ¿cómo una persona puede identificar si los síntomas que está teniendo provienen de la naturaleza, de su cuerpo, ya sea un cansancio natural, o verdaderamente provenga de una manifestación demoníaca o de una atadura demoníaca? Por eso te decía anteriormente que aquí viene la parte del discernimiento. Pero el discernimiento no es la parte que Dios me reveló. Esa en un momento dado te puede llegar. Y la parte del análisis. Y por eso la liberación en privado se trata, tú te conviertes en algo profesional, un profesional espiritual, porque tú tienes como que buscar el meollo del asunto, de dónde se origina el problema. Entonces, ¿qué pasa? Hay ciertos síntomas que nosotros los demonólogos hemos sacado ya por las experiencias que uno ha vivido. Pero yo mismo entiendo y sé que hay muchos de esos síntomas que son síntomas que pueden venir por enfermedades. Entonces, por eso a las personas, por ejemplo, yo en mi caso le pregunto, ¿fue al médico? ¿Se chequeó? Por ejemplo, el asunto del caliente de la planta de los pies. Es un síntoma que a veces se caliente la parte de los pies y a la vez viene como un frío. Es un síntoma que puede ser un síntoma de brujería, pero puede ser un síntoma también de problemas de diabetes que tú tienes. Sí. ¿Me entiendes? Arterial o algo. ¿Me entiendes? Entonces, por eso a la gente tú le preguntas. Es decir, por ejemplo, tú a veces puedes, ¿es tú un síntoma? El cuello pesado. Este cuello que no lo aguanto pesado, porque tú sabes que los demonios les gusta mucho agarrar la parte de aquí del cuello, porque es la parte central para lo que tiene que ver en una fiesta, pagar una fiesta, lo que sea, montarse. El demonio hace su aparataje. Pero también eso del cuello puede ser por un asunto del estrés. Sí. Entonces, es decir, muchos de los síntomas se pueden mezclar con asuntos de salud. Por eso es que el asunto de los síntomas espirituales, referente a que puede ser demonio o brujería, todo lo va a determinar la oración. Sí. La oración es que al final va a determinar todo, porque yo me he topado con gente que no tiene ningún síntoma, pero tienen problemas. Sí, tienen más problemas de cualquiera. Es decir, yo tengo problemas, es esto, pero te sientas tú no, te sientas que yo no, 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 no. Pero a veces el mismo demonio es que hace que él mienta. Porque es una estrategia del demonio, que el demonio hace que la gente se le olvide lo que ellos hicieron en el mundo de la tiniebla. Y después que tú le oras, te dicen a ti, pero ahora yo me acordé que yo fui allí, yo fui aquí, yo fui. No sé si a ti te ha pasado eso. Sí, sí, sí. Porque una estrategia que el demonio utiliza. Por eso es que lo que va a determinar realmente es la oración. Por ejemplo, hay veces, hay personas que me dicen, yo estoy estancado, pastor, yo no avanzo, yo no crezco. Vamos a sentarnos. A veces, ya por la manera en la que tú te has manejado, tú le das entrada a los demonios. Pero el problema inicial no fueron los demonios, el problema inicial lo causaste tú porque tú no tienes una educación financiera. Wow, tremendo punto, te has tocado, pastor. Entonces, al tú no tener una educación financiera, eso entonces te ha llevado a ti a la depresión, a la melancolía. Y eso ha abierto puertas, que ahora demonios entran. Pero aquí el problema, el problema de tu deuda no son los demonios. El problema de tu deuda es que tú no tienes una educación financiera. Pero hay demonios. Sí. Entonces, ese tipo de gente hay que decirle, sí, 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 sí. Son como cosas que tal vez directamente no son pecados, pero te dejan en una esquina del pecado. Exactamente, porque oye, ¿qué pasa? Desde que tú tienes deuda sobre deuda, ¿qué viene? Depresión. Sí, cansancio. ¿Y qué abre la depresión? ¿Qué abre la depresión? Puertas. Puertas. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? Criteza, amalgura. Sí, ¿qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Cuando ellos estaban en el desierto. Comenzaron a claudicar. Exactamente, empezaron a quejarse. A maldecir, a hacer un sinnúmero de... Entonces, cuando tú entras en ese estado de deuda, que tú estás arropado de esa deuda, hasta al mismo Dios hay gente que lo han maldecido. Comenzan a desconfiar. Entonces, eso abre puertas, hay demonios que entran. Ahora, ya te liberamos de los demonios. Porque la gente cree como que la liberación... Voy a usar este término que quizá no sea el más correcto. Creen como que esto es de una varita mágica. Hay una parte que te corresponde a ti. Sí, porque yo sé... Hay 50 de Dios y 50 tuyos. Yo no sé si es el término correcto, pero yo siempre he dicho que hay una liberación también del carácter de la persona. Porque hay personas, como usted decía, que no tienen demonios, pero tienen un carácter y una actitud que aparentan demoníacas. Por tanto, por el tanto tiempo... No, y le abren puertas y entra el demonio, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Se saca el demonio, pero ellos te dicen, yo sigo con el problema. Es que no es un problema. El problema eres tú que tienes que trabajarte esas áreas. Sí. Entonces, eso es lo que pasa con... Son áreas humanas. Exactamente. Eso es lo que pasa con el que tiene el problema de deuda. Si te sacamos el demonio de deuda y te pagamos también la deuda que tú tenías, te la pagamos. A los dos, tres, está de nuevo endeudado. Pues no fue el demonio, ya el demonio lo sacamos. ¿Y quién fue entonces? Eres tú. Ahí entra la parte de la concupiscencia de nuestra humanidad. Aquí entra la parte de que tú tienes que trabajarte eso. Sí. Hay gente, varón, que ellos no están bien si no tienen una deuda. Sí. O no tienen un problema. O no tienen un problema. Entonces, eso es lo que mucha gente a veces no entiende. Entonces, a ti como ministro de liberación, ellos te quieren volver loco. Entonces, yo ese tipo de gente... ¿Sabes qué? Yo hago lo suelto. Digo, con usted no se puede. Que siempre está lo mismo. ¿Por qué? Porque es algo que tiene que trabajárselo. Sí. Por eso es que cuando Cristo sanaba y libertaba, le decía, vete y no peques más. En pocas palabras decía, vete y no vuelvas a tu mismo estado, al estado anterior. No vuelvas a hacer lo mismo. No hagas lo mismo. Cuando Cristo también sanó a aquel hombre que estaba en una aldea, dice que hizo saliva con su... Perdón, hizo barro con saliva y la tierra que había ahí. Y dice que le dijo, no vuelvas a la aldea. O sea, en pocas palabras, no vuelvas al mismo estado donde usted te encontraba, lo que te tenía cautivo tanto tiempo. Entonces, esas son partes que son necesarias e importantes de hablarle. Yo creo que usted continúe mencionándonos algunos de esos peligros para el ministerio o para el ministro de liberación. Peligros contundentes que muchas veces se pasan por alto o muchas veces se ven sencillos, pero son altimañas del reino de las tinieblas. Mira, peligro la liberación realmente, ese campo es un campo muy bonito, muy hermoso, porque tú ves la gente siendo libre, la gente siendo sanada, pero es un campo que realmente hay que caminar con mucha cautela, en el sentido de que a veces a ti te llegan personas que son agentes del diablo. ¡Wow! A ti te llegan personas al ministerio que te llegan como una persona que está buscando una ayuda, pero es un agente del diablo. Entonces, tú tienes que tener también ese cuidado y por eso siempre tú que ministra de liberación, siempre tener como quien dice esos escuderos que tengan, porque a veces hay personas que realmente lo que ellos andan buscando no es liberación, sino matarte. Por ejemplo, yo tuve un caso donde un satanita quiso matarme. ¡Wow! ¿Me entiendes? Y ese satanita llegó a mi casa haciéndose pasar de que él estaba haciendo una jornada médica. Pero lo más extraño era que la jornada médica era el solo. Pero yo el satanita, yo no sabía que era satanita, pero el satanita yo lo había visto en el hospital de aquí de Jaina, yo había visto el satanita, porque yo en una ocasión llevaba el abuelo mío que estaba enfermo y él era el que lo atendía. ¡Wow! Y no conocimos, pero yo no sabía que él era satanita. Pero ¿qué pasa? Al yo empezar este ministerio, porque el asunto viene es cuando yo empiezo el ministerio de liberación, que sabemos que en un ministerio, porque la liberación no es un ministerio, la liberación es un deber, uno dice ministerio, pero la liberación no es ni don, ni es militerio, es un deber. Sí. Y cuando yo empiezo en ese deber de Dios con la liberación, se aparece este hombre por donde yo vivo, y yo lo veo, digo, ah, pues mira el médico fulano de tal, médico de verdad, sí, mira, para tu casa que voy, dice él, sí me dice a mí, y digo, no, yo lo estoy esperando para que nos chequea todo aquí, oye. Mi hermano, el hombre fue, y que hizo un bulto por ahí, y que chequeó una señora, y andaba con todo su asunto y entró varón a mi casa. Cuando entra a mi casa, él se siente en una mecedora, y empieza el hombre habla conmigo y me dice, uno tiene que tener cuidado a quien uno siente en su casa. Oye, varón, lo que el tipo me está diciendo. Está entrando como para que usted tenga confianza en él. No, él me está diciendo que uno tiene que tener cuidado a quien uno entre en su casa. Me está diciendo, yo, pero ¿y qué es lo que este hombre me está hablando? Doctor, pero venga, chequéeme. No, yo estoy en chequeo. Oye, varón, ese hombre no está en vaina médica. Digo, Dios mío, yo siento una opresión, pero yo estoy lejos del asunto. Y me dice, ¿qué es lo que le pasa a una gente cuando le he de tropiezo a un pequeñito? Digo, que él no se sabe bien el texto bíblico. Digo, bueno, lo mejor es que se amarre una piedra de molino en el cuello y se tira al fondo del mar. Y me dijo, a mí hay que ponerme mucha. Digo yo, ¿y qué hombre este? ¿Y qué hombre este? Y le digo, yo, ¿pero quién usted? Me dice, yo he tumbado muchos pastores, muchos diáconos, muchos evangelistas. Digo, sí, pero ¿qué quién es usted? Yo estoy lejos, varón. Y me dice, yo soy satanita y tengo un cuarto nivel. Tú estás vivo por esos ángeles que están ahí. Varón, oye. Y yo, ¿cómo? Yo vine a matarte. Y yo, ¿a matarme a mí? A matarte. Tú no estás muerto por esos ángeles que están ahí. Y empieza a hablarme cosas del reino de la tiniebla. Y después el hombre viene a un conocimiento. Y me dice, ¿y tú estás vivo? Me dice el médico. Sí, yo entré en sí. Sí, yo estoy vivo. ¿Y qué yo digo? Usted dijo que tú eres un satanita de cuarto nivel, muchacho. Ese hombre. Se fue. Se embaló a correr. Hasta se fue del hospital. Pidió su traslado del hospital. Ahora creo que tengo un hospital ahí en San Cristóbal. No voy a decir ni el nombre del hospital, para que la gente no se ponga chivo. Hay que denunciar para todo porque sabemos que en medio de los hospitales y de las clínicas se mueve mucho lo que es el ocultismo, la brujería, el satanismo y muchas cosas del reino de la tiniebla. El hospital, él está en ese hospital ahí de San Cristóbal. El hospital más grande que tiene San Cristóbal. Ahí está él. De todas formas, cualquier hospital que usted vaya, siempre manténgase en oración, no se descuide. Se mueven muchas cosas en los hospitales. Y él, cuando, porque los ángeles lo obligaban a él a hablarme, él me decía todo lo que ellos hacen en los hospitales. Entonces él me decía que ellos en los hospitales hay muchos médicos y enfermeras que trabajan para la tiniebla. Sí. Y entregan las almas de la gente ahí. Sí. Y que en una ocasión ellos quisieron hacer la guerra a un pastor que estaba muriendo, pero no pudieron. Porque hubieron ángeles que aparecieron. Y me dijo, así mismo como tú tienes estos ángeles que así aparecieron ángeles y cubrieron ese pastor, me decía él. Cuando él se fue, a los par de minutos un perro negro como de ese tamaño, miró para mi casa así. Y le digo yo a la esposa, mira ese perro, pero un perro raro. Y desde que, y ese perro se espumó así, fuuuh. Desde que ese perro se espumó, de repente, yo hice así, va. Y la esposa a mí y yo empezamos a pelear, a discutir. Y ahí empecé yo a hablar una lengua del Señor. No fue una influencia que dejó ese satanita y esos demonios. Y ahí empezamos nosotros ahora a reprender. Pero los agentes del diablo siempre van a estar buscando al ministro de liberación. Y por eso el ministro de liberación tiene que tener mucho cuidado. Porque a veces el que menos tú crees es un agente del diablo. Sí. Entonces tú tienes que tener mucha cuenta. Por eso el ministro de liberación debe de cuidarse. ¿Dónde come? A veces hay personas que te llegan a la iglesia. Ah, vamos para mi casa. Que te llegan, no, vamos para mi casa a una comida. Vamos para un restaurante a comer. Porque es que tú no conoces esa persona. Y a veces son enviados para matarte. Yo estuve en una actividad predicando. Y en esa actividad predicando había un agente de Satanás. Y mientras yo le oraba a ella, eso fue fuera de este país. Por eso, cuando tú ministras de liberación, tú tienes que estar atento a todo el episodio y todo el panorama de lo que pasa ahí. Y yo mientras le estoy orando liberación y ella está diciendo, ¡ah! ¡ah! Yo veo que ella tiene la mano en los bolsillos y va sacando algo. Y estaba sacando una tijera para apoyarme. ¡Wow! Y yo le agarré. ¡En el nombre de Jesús! Entonces, lo que te digo es que aquí en esto, tú no eres un protagonista. Dios te guarda, Dios te cuida, pero tú tienes siempre también que cuidarte. Sí. Entonces, la liberación tiene ese peligro. Por eso hay gente que a veces yo me escriben o escriben al ministerio. Y ellos se incomodan porque uno lo investiga mucho. Pero a veces la investigación es por eso mismo. Sí, pero no sabes quién es quién. Por ejemplo, yo hablaba con alguien y lo estoy investigando, investigando. El demonio que había en él se enfureció tanto que me dijo, ¡tú sabes mucho! Por teléfono, por teléfono, tú sabes mucho. Era un brujo. Él quería llegar al ministerio. ¿Para qué? Para confrontar poder. ¿Por qué? Porque hay satanita y hay brujos que a veces ellos pueden llegar a tu ministerio. Y es un asunto de un reto con el mundo de la tiniebla en el sentido, si yo voy y si yo venzo, entonces tú me das mi calpo de él. Y yo he tenido esa experiencia de satanita ya que han venido al ministerio y luego que han sido descubiertos porque han caído endemoniados, no vuelven más. Entonces, ese es un peligro, es un peligro bien fuerte. Entonces, por eso, la iglesia que practica la liberación es muy difícil que un satanita se infiltre. Porque cuando tú ministras liberación, todo el que llega tú le vas a ministrar liberación. Y es muy difícil entonces que se filtre. Entonces, por eso, nosotros escribimos este libro. Un libro que hay un testimonio fuerte con este libro. Antes de usted darme el testimonio del libro, Códigos de un guerrero para administrar liberación, me gustaría que usted nos hable, que me imagino que es también uno de los códigos, ¿cómo debería ser la búsqueda de un ministro o una ministra de liberación? ¿Cómo es la consagración? ¿Cómo es la búsqueda? ¿Cómo es su vida espiritual? Mira, la consagración de un ministro de liberación tiene que ser una búsqueda. Yo te voy a hablar de mí. Sí. Tiene que ser una búsqueda que tiene que ser dirigida totalmente por Dios. Es decir, tú, no como algo rutinario. Sí. Como rutinario. Tú sabes que a veces hay gente que hacen cosas por rutina. Bueno, yo ayuno dos veces a la semana. Siempre yo ayuno dos veces a la semana. Por ejemplo, en mi caso, yo no tengo día específico ni hora para ayunar. Es decir, yo ayuno cuando Dios me mueva que ayune. Y eso me pasó a mí cuando yo, por ejemplo, entré en unos meses de ayuno. Yo hice como seis meses de ayuno hasta las seis. Después hice como tres meses hasta las seis. Y después entonces Dios me habló. Ahora yo quiero que tú hagas tres meses hasta las cuatro de la tarde porque te voy a revelar ciertas cosas para que escriba un libro. Entonces, desde ahí el Señor trataba conmigo y me decía, cuando tú vayas a ayunar, yo te voy a poner el sentir. Es decir, porque yo ayunaba toda la semana. Toda la semana yo ayunaba, toda la semana yo me tiraba al suelo. Y entonces fui aprendiendo en el transcurso del tiempo, en este ministerio, que tú debes de dejarte guiar por Dios para tú entonces ayunar. Porque hay veces que tú ayunas tú mismo porque tú quieres mantener una vida espiritual. Y la vida espiritual no la mantiene un ayuno. La vida espiritual la mantiene la oración y la integridad. Porque yo conozco mucha gente que ayunan mucho y son los pecadores más grandes. Entonces, eso es algo que cada quien tiene que tener una intimidad con Dios. O sea, el nivel de oración, el nivel de búsqueda, ¿cómo es? El nivel de búsqueda, por ejemplo, en mi caso, tú... Porque hay personas que están ahí y se preguntan, ¿cómo es un hombre de Dios que batalla face to face con el reino de las tinieblas? Mira, por ejemplo, por ejemplo, a veces hay gente que tú le preguntas, ¿cómo? Ah, tiene que orar de madrugada. Otro te dice, no, mira, la oración de la tarde de la tarde es bien efectiva. Y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? El mundo espiritual tiene algo, que lo que es arriba es abajo. ¿Cómo así? Yo, por ejemplo, tú dices, bueno, yo oro a las tres de la mañana. Esa es la hora específica. Pero, ¿qué pasa? Aquí son las tres de la mañana. Pero ya en otro lugar es la tres de la tarde. Por eso, el sistema de la brujería, ya con los brujos, ya no tiene que ver que sea a las doce de la noche. Y ellos te lo hacen a las doce del día. Porque ellos saben que lo que es arriba es abajo. Aquí es a las doce del día, pero allá son las doce de la noche. Me estoy dando a entender, entonces. Es decir, es como tú, por ejemplo, vas sacando tu espacio, tú, de intimidad con Dios. Es decir, no tiene que ser específico que a las tres de la mañana. Tiene que formar una comunión donde tú mismo seas guiado por el Espíritu para tener ese espacio con el Señor. Entonces, también, por ejemplo, a mí el Señor me decía, yo quiero que tú, en lo que tiene que ver todo este mes, tú me ore a las tres de la tarde. O me ore a las dos de la tarde. O me ore a equi hora en la madrugada. Es porque en esos horarios que Dios te está moviendo a ti, es un horario donde se están moviendo ciertas entidades en contra tuya. Y como esas entidades se están moviendo en contra tuya, en esos horarios. Entonces, Dios te mueve a que tú ore en esos horarios para tú vencer esas entidades en ese horario. Entonces, por eso yo te digo a ti que un asunto de una guianza, tú no ves que por eso hay personas que ellos, por ejemplo, dicen, yo oro a las seis de la mañana, yo oro a las cuatro, yo oro a las cinco. Y hay un día que Dios lo despierta a las dos de la mañana. Hay gente que es a las tres que ellos oran y Dios a veces lo despierta a las dos y a las una de la mañana. Porque a esa hora se levantaron entidades espirituales en contra tuya y Dios quiere que tú a esa hora rompas con eso. Entonces, yo sí de lo que entiendo de que no hay una hora específica en la que tú, por ejemplo, digas, no, esta es la hora que yo, si son horarios buenos. Pero hay veces que Dios te va a sacar exactamente de ese horario y te va a poner a ti en otro horario. Es decir, la vida del ministro de liberación es una vida de búsqueda con el Señor, pero a la vez, escucha esto, a la vez de tener los pies sobre la tierra. Ahora pregúntame el por qué. ¿Por qué los pies sobre la tierra? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Por qué los pies sobre la tierra? Digo los pies sobre la tierra, me refiero a un modismo dominicano, a lo que tiene que ver tú estar consciente de lo que tú haces. ¿Cómo así? Es decir, sí, soy un hombre que estoy buscando a Dios, soy una mujer que estoy buscando a Dios, pero yo estoy consciente de lo que yo estoy haciendo y yo no puedo enfocarme en una sola cosa y dejar otra. Y es el peligro también que hay en la liberación. Cuando tú como ministro de liberación te enfocas, demonio, demonio, el diablo, Satanás, ese cuadro tiene el diablo, y veo aquí el diablo, y veo allí el diablo. Entonces tú no empiezas a vivir una vida normal. Porque tú, por el diablo, tú no vives una vida tan normal que ya tú a tu familia tú la sacaste de tu agenda. Porque tú a un cine tú no llevas a tus hijos, tú no los llevas a un parque de diversión, ellos no son tú. Tú no le sacas un espacio a tu esposa. Entonces, todo eso, Satanás gana ventaja. Cuando tú nada más te enfocas en esa parte, nada más del modo guerra. O sea, por un lado usted está haciendo guerra, pero por otro lado a usted le están haciendo la guerra. ¿Me entiendes? Cuando se descuida. Exactamente. Entonces, por eso tú no puedes enfocarte y quedarte nada más en modo guerra. Porque cuando nada más te quedas en modo guerra, demonio, demonio. Entonces los demonios aprovechan esa dimensión espiritual de que tú estás nada más en modo guerra y te hacen guerra con la familia. Sí. Porque te descuidaste de la familia. Sí. Entonces, por eso el ministro de liberación tiene que tener un balance. Y yo por eso yo trato de ser lo más normal posible. Si usted me invitó a su casa, yo puedo ver un demonio que pase ahí. Y si Dios a mí no me dice a mí que reprenda, usted y yo vamos a compartir la cena que usted me dijo. Y vamos a compartir como hermano, como amigo y cero demonio. Y esa facultad y ese don divino de parte de Dios muchas veces no hace que nosotros no seamos personas naturales o personas común y corriente. Aunque nosotros queramos hacerla. Es que el mayor ejemplo lo dio Jesús. Aunque usted quiera hacerlo. Porque usted sabe que aunque usted no esté en modo guerra o en modo visión. Y Dios en un momento determinado permite que tú veas. No, porque es que aquí es que viene la parte también del manejo. Porque hay una parte sí que Dios te va a mover y tú lo vas a hacer. Pero hay veces que Dios te va a mostrar o te va a enseñar. Quizás no es para que sea en ese momento que se haga. Amén, amén. Sino que se haga en otro momento. Momento en específico. Qué bueno que estés ahí disfrutando de este poderoso contenido. Por eso quiero invitarte a que tomes un segundo de tu tiempo. Dale me gusta, compártelo y deja tu comentario. Y si es la primera vez que ves nuestro programa o nuestro canal. Suscríbete y activa la campanita de las notificaciones. Es de bastante bendición para nosotros. Así más personas pueden ser bendecidas con el contenido de edificación que estamos trayendo. Vamos, vuélvete un colaborador de esta plataforma. Dios te bendiga y continúa viendo este poderoso contenido. O usted ore por eso. O después que pase dicha actividad yo te llame, hermanito. Sabe que el día yo estaba en tu casa, esto y esto y esto. Y me gustaría que saquemos un espacio para esto. Pero ya nosotros disfrutamos. Ahora, si Dios lo quería en ese momento, Él lo va a hacer. Por eso te estoy hablando del discernimiento. Y el contacto que el hombre y la mujer de Dios tiene que tener con Dios. Para saber cuándo yo puedo hacer o no puedo hacer. Porque entonces a veces la gente te va a tener miedo. No va a querer compartir contigo porque todo tú y yo es el diablo. ¿Y quién va a estar con la gente? El diablo, el diablo, el diablo, el diablo 24-7. Y aquí está el diablo. Esa tela de araña, mira, yo creo que ahí está el diablo. Entonces, es un asunto que es el reto más grande que tiene un ministro de la liberación. Es tratar de hacer lo que Dios lo mandó a hacer, ¿verdad? Y llevar ese balance con la sociedad, lo espiritual y la familia. Oye bien, la familia y la sociedad. Y lo espiritual. Exactamente. Entonces, ese es uno de los retos más grandes. Y es el peligro más grande. Porque cuando tú no sabes manejar eso, tú puedes ser una presa fácil para el diablo. Fácil. Yo tengo una niña de 14 años. Imagínate que yo me descuide con esa niña. Que yo me descuide. Es que los grandes hombres del Señor de siglos pasados, de años pasados, cuando estudiamos su historia, vemos que eran hombres muy usados por Dios. Eran personas que Dios los usaba tremendos. Y muchos tuvieron, y muchos... Y eran personas que el poder, Dios hacía cosas terribles. Pero cuando nos vamos al área familiar o humana, eran personas que estaban derrotados en ciertas áreas. Porque no supieron manejar eso. Entonces, ese es uno de los peligros más grandes. No tanto del ministro de liberación. De cualquier ministro en cualquier área. Entonces, yo entiendo de que esa es una parte que hay que trabajar. Yo he visto casos de gente que por estar metido en un monte, su esposa, aunque sea una mujer de Dios, le pegó cuernos. ¿Por qué? Porque ellos eran 24-7 en el monte. Y nunca, y nunca descendieron a una humanidad para sacarle su espacio a su familia. Entonces, eso es algo donde yo trato de tener ese balance. Porque yo mañana, yo no quiero que los hijos míos odien el ministerio patoral. Concho, pero es que el ministerio patoral me robó mi papá. El ministerio patoral me robó mi mamá. Entonces, eso hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque entonces le cogen odio a la cosa de Dios. Sí. Como hemos tenido muchos casos. Eso es sabio. Entonces, yo entiendo que ese es uno de los peligros también más fuertes en el ministerio de liberación. Cuando a tú te entra a esa escala. Y cuando también tú le preguntas mucho a los demonios, y los mismos demonios te suben el ego. Guau. Sí. ¿Tú sabes eso? Los demonios son expertos en su vida de ego. Es un peligro grande. ¿Quién soy yo en el mundo espiritual? Tú tienes que preguntarle a un demonio quién tú eres en el mundo espiritual. Ojalá te digas que tú eres María Magdalena. A ver qué tú vas a hacer. ¿Me entiendes? Sí. Porque tú quieres el ego de que te digan que tú tienes una armadura de oro, que tú tienes qué sé yo qué, que tú tienes. Pregúntale a Dios quién tú eres. Y tú mismo sabes quién tú eres. Sí. O sea, te perdió la identidad. La identidad tiene que dártelo a un demonio a ti. De quién tú eres. Entonces, esa estrategia que el demonio usa, y a veces sin tú preguntarle, ellos te dicen a ti. Sí. Lo reconoce. Tú eres qué sé yo quién. Mira cómo le decía ese demonio a Pablo. Sabemos, sí, tú eres hijo de Dios, sí. Pero eso es para subir el ego a Pablo. Pero Pablo le mandó a que se callara. Claro. Pablo es sabio. Puede detectar. No, pero hay gente que ahí es que empieza la entrevista. No, y... Cuando el demonio le dice algo bueno. Ahí es que empieza lo bueno. Sigue diciéndome. Sí, dime, dime, que me gusta lo que me está diciendo. Esa divina que con la que Pablo se confronta a la hora de oración, esa divina, ciertamente, cuando leemos su historia, nos damos cuenta de que era una mujer que lo que estaba diciendo era verdad. Claro, es verdad. Estos son los varones de Dios. Sí, es verdad. Hombre de Dios, gente de Dios. Pero Pablo logró discernir y percibir que aunque la cosa que esta mujer estaba diciendo... Es verdad. ...era una verdad, no provenía con una buena intención. Claro, porque es para subirte el ego, para que te crea la película. No es como hay gente que me ha dicho, amigo, wow, o tú un buen hombre sacando demonios. No, yo no saco demonios, quien saque es Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque es una palabra para subir un ego. Sí, para dañar su corazón. ¿Me entiendes? Entonces, si tú te llevas de esa palabra y te crees a película, al final tú pierdes. Sí. Tú pierdes. Entonces, esos son muchos de esos peligros. Uno de ellos es ese. ¿Cómo entonces un hombre de Dios, que ha usado por Dios en esa área de la liberación, puede mantener un balance de humildad, mansedumbre, pero sobre todo reconocer que la gloria es de Dios? Porque ciertamente muchas personas lo dicen, la gloria es de Dios, pero no es lo mismo... En sus hechos no lo muestra. Exactamente. No es lo mismo decir la gloria es de Dios, a que vivir conforme se ha dicho. A reconocer todo el tiempo que Dios es quien lo hace. Porque es muy fácil decir, no la gloria es de Dios cuando no estamos siendo utilizados. Lo difícil es reconocerlo cuando Dios está poniendo su gloria sobre nosotros. ¿Cómo usted puede tener ese balance? Mira, es que ese balance se puede mantener con las mismas experiencias que tú vas viviendo. Que yo te voy a permitir que tú fracases. Exactamente, que tú vas viviendo en el mismo camino. Por ejemplo, yo he tenido muchas experiencias que a mí me han hecho entender de que realmente la gloria es de Él y que Él es que hace. Se lo hace como recordar. Exactamente. Entonces, eso me lo ha hecho entender a mí y me ha hecho entender de no creerme la película. Sí. Y una de esas fue cuando yo pasé ese proceso con la diabetes. ¡Wow! Cuando yo paso ese proceso, donde Dios me da una orden a mí en Colombia, no le ore a ese brujo. No lo toque. Y yo lo toqué porque Él vino a confrontar mi poder y yo le voy a demostrar a Él. Pero a mí, en el fuego, el pataleo, lo toqué al brujo. Ay, Dios. Habla un poco de eso antes de continuar. ¿Qué pasó ahí en ese enfrentamiento? Barón, yo iba para una actividad. Dios viene y me habla. Me dice, miren, en esa actividad, vamos, un brujo, eso fue en Colombia. Él va a ir a confrontar poderes. Va así, así, así. No lo toque. Barón, yo vi al brujo. Cuando yo llegué, yo lo vi. Yo, wow, mira el brujo ahí. Barón, cuando yo me metí en ese fuego. Barón, a mí sí me olvidó eso. Y le di al brujo. Le toqué en la cabeza. Suéltalo, diablo. Suéltalo, suéltalo. No, ni eso le dije. Yo nomás le toqué, fue. Y el tipo cayó por allá. Porque Dios le mostró a él su poder. Pero se lo quería mostrar sin yo tocarle. Pero yo le toqué. Era mi hermano. Y ahí me empezó a dolerme la cabeza. Se me metió una orinadera. A mí se me metió mil vainas. Un caliente. Que de ahí es que te estoy diciendo, voy a vivir la experiencia, ese caliente. Y digo, Concho, pero ven acá. Y busco en Google. Diabetes. Digo, ay, mi madre. Digo, padre, tú tienes que cambiar. Bueno, en el libro yo hablo de eso. De ese testimonio en el libro. Entro así para la habitación. Digo, padre amado, cámbiame este diagnóstico. Y dime, ¿qué es lo que pasa? Yo te dije a ti que no lo toque y lo tocaste. Hiciste una desobediencia. Y esto trajo como consecuencia que los demonios quieren enfermarte. Wow. Terrible. Y ahí, mi hermano, en ese proceso. Yo me di cuenta que realmente Él es el que saca al demonio y la gloria de Él. Amén. Y en ese proceso, ahí, en ese proceso, mi hermano. Era tan así el asunto. Que a mí todos los días, en el mismo horario. Me daban unos ataques de, como que si yo tuviera la azúcar baja. No tembló eso. Y despertaba así. Y agarrábamos para la clínica. Cuando llegábamos a la clínica, la azúcar normal. Es ataques. Y ahí mi esposo y yo empecé a morar, reprender. Mi hermano. Y así de flaco. Y orinaba dulce. Wow. A hormigas. Y orinaba dulce. Eso sorprendió al doctor. Porque yo le expliqué todo lo que sentía. Pero en los análisis salgo sin nada. Y Dios me dice, tú estás sano. Lo que pasa es que tú tienes un ataque demoníaco. Y eso tú lo ves que escribí en el libro. Y eso que tú lo ves que escribí en el libro. Eso se llama. Trabajar en silencio. Diagnótico médico. Oye, varón. Entonces, ¿cuál es el trabajo en silencio? Tú sabes que es lo que siempre nosotros como ministros de liberación decimos. Que si tú vas al médico y no te sale nada, es espiritual. Aquí es diferente. Aquí es que tú tienes un cuadro clínico. Están los síntomas. Pero el diablo quiere que tú vayas al médico. Para que el médico te dé a ti la palabra. Y tú la recibas. Y tú la recibas. Y cuando la recibes y la aceptes, viene la enfermedad. Sí. De hecho, viendo yo todo eso. Y testifico en una iglesia que es Dios. Que me sanó. Ese mismo día me sacan a mi mano para la clínica. Oye, esto. Y tengo un papel de un laboratorio que dice que yo no tengo eso. Y cuando llegamos, mi hermano, a la clínica. Que viene la enfermera y me puya. ¡Chau! Usted tiene el azúcar, el endocienta, qué sé yo cuánto. ¿Usted es diabético? Digo yo, ¡no! Oye, varón. ¡No! Ah, pues yo no lo voy a medicar. No me medicé y me fui para mi casa. Hasta el sol de hoy. Pero eso, varón, fue una experiencia fuerte. Y ¿sabe qué hicieron los demonios? Que me metieron a mí una paranoia en la mente. Yo compré un aparato. Y yo era cada rato pullándome el dedo. Escúchame bien. Y la azúcar me salía bien. Y usted aún no creía. Varón, a mí los demonios me agarran en esa área. Y un pastor amigo mío de Santo Domingo. Que yo a él lo entré en el campo de la liberación. Me dice, Olvo, voy para tu casa. Coge para mi casa. Y lo primero que Dios le muestra a él. Un demonio, escucha bien. Un demonio que hace que yo me puye el odeo. ¡Wow! Varón, desde que él me oró por eso, yo empecé a vomitar y a toser. Porque también las enfermedades, cuando vienen enfermedades que son productos de los demonios. Esas enfermedades, cuando tú empiezas a aceptar, van abriendo otras puertas para que otros demonios entren. Ahí en el libro yo hablo de eso. Háblame un poco acerca de este libro. Códigos de un guerrero para ministrar liberación. ¿Cómo nace este libro? ¿Y qué nosotros podemos encontrar en este libro? Mira, este libro, este libro nace de tres meses de ayuno hasta las cuatro de la tarde. Yo primero me había metido seis meses, hasta las seis de la tarde. Después, tres meses, hasta las seis de la tarde. Y el Señor después me habló y me dijo, quiero que te metas tres meses, hasta las cuatro de la tarde. Pero nada más no hasta las cuatro de la tarde, también sin tener relaciones sexuales con tu esposa. Porque te voy a mostrar algo. Y por tu esposa no te preocupes que yo la voy a preparar a ella. Pero mira, mi hermano, fue un proceso tan fuerte. Yo cuando le digo a mi esposa, ella me dice, ah, está bien, no hay problema. Cuando vamos por quince días, me dijo, yo no sé quién diablo fue que te habló a ti. Yo creo que a ti te habló el diablo. A los quince días me dijo, no, a ti te habló el diablo. Yo creo que eso no fue Dios. Bueno, esa mujer se le metió, mi hermano, que ella no cree eso, que Dios no hace eso. Y yo empiezo a hablar con Dios, digo, bueno, calma esa mujer. Y Dios trató con ella. Un ángel se le apareció a ella en un sueño y Dios trató con ella. Y ahí es donde ella me deja tranquilo. Dice, está bien. Está bien. Pero yo recuerdo, mi hermano, que el Señor me decía, tú no puedes tener relaciones sexuales con ella. No la tengas. Es decir, ya yo a las cuatro de la tarde podía comer, pero yo no podía. La relación sexual de la gente no estaba. Por los tres meses. Sí, por los tres meses. Y yo recuerdo que un día... Que, disculpe que alguien te rompa, suena algo como loco, pero hay cosas espirituales que es para espiritual. El que tenga el espíritu que dice... No, porque Dios en una ocasión se lo dijo al pueblo. Mañana cuando vayan a las faldas del monte nadie toque mujer. Sí, no, ahí bíblicamente. Pero no es que tú estás con tu mujer de pecado. Es que hay un nivel espiritual de algo que Dios quiere darte que no quiere, no quiere ninguna relación, no quiere nada. ¿Me entiendes? Entonces, resulta, mi hermano, que en ese lazo de tiempo llega un momento que la mujer mía, mi hermano, me llevó a un estado de seducción que vivimos. Yo estuve al morir. Ay, ay, ay. Varón, a mí me agarró una fiebre, una gripe. O sea, desobedeció la palabra. Varón, y yo tuve, yo tuve, yo tuve, yo estaba a punto de morirme. Y un ángel en un sueño me habló y me dijo, Orbe, rompite. Tú sabes que tú estás en una etapa donde se te está entregando algo. Rompite. Y yo dije, ay, 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 que Dios me perdone, pidiendole perdón a Dios. Y me dice el Señor que Él te perdona, pero que no vuelva a hacerlo. Varón, y yo me restauré de una vez. Me restauré de una vez, me restauré. Y cada una de las cosas que Dios me iba enseñando para que yo escribiera en el libro, yo la iba como viviendo. Y, por ejemplo, hubo una de ellas que yo no la puse aquí en el libro, no la puse. Y era algo que tenía que ver con lo que era la ceguera espiritual y física. Es como cuando el Señor me hablaba y me decía, cuando a alguien diole una revelación fuerte de lo que es el mundo espiritual, Satanás, él mismo, entra a atacarlo. Y usa una herramienta que él le llama ceguera, pero una ceguera que funciona tanto física como espiritual. Y Dios me dijo, él viene, hoy él viene a visitarte, no tenga miedo. ¡Guau! Y yo estaba como, y era, porque no te estoy diciendo, no hay horario. Eran como las siete de la noche, yo estaba en mi casa así, cenando. Y de repente yo veo una sombra negra y veo un personaje que se entra a la mano como en uno bolsillo y saca algo y me lo tira a la cara. Ahí mismo literal que de ciego. Y ahí oigo la voz de un ángel que me habla y me dice, esto es de lo que te hablábamos. De lo que tú vas a escribir. Y así mismo, pero no te preocupes, a mí me dolían los ojos. Y al rato se me fue quitando eso. Y me decía, esa herramienta, esa herramienta él lo hace con la gente que recibe revelaciones grandes de parte de Dios. Le trae una ceguera espiritual cuando la gente se descuida. Le trae una ceguera espiritual y también física porque le daña las córneas. Y dije yo, Dios mío. Y cada una de esas cosas, de lo que Dios me iba mostrando referente al libro, lo iba viviendo. Ahí me empezó a hablar, yo hablo aquí, por ejemplo, en este libro hablo de los espíritus salvadores. Yo creo que para, en otra ocasión, hablemos acerca de esos códigos de guerreros para administrar liberación. Tomemos alguno de esos testimonios que usted tiene ahí, Pastor, esas experiencias vividas. Usted también que está ahí, que nos está viendo de las naciones, República Dominicana y el mundo, adquiere este libro que yo sé que va a ser de bastante bendición. ¿Dónde está disponible el libro? Ahora mismo está en Amazon. Amazon ya para todo el mundo está disponible. Lo puede adquirir a través de Amazon, pero yo creo que en una próxima ocasión, déjelo ahí en los comentarios. Si usted quiere en una próxima ocasión que hablemos de esos secretos que Dios le mostró, que Dios le enseñó o que Dios le capacitó a través del espíritu y esa experiencia que usted vivió. Si lo quiere, déjelo ahí en los comentarios. Dele me gusta, compártalo y suscríbase si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o nuestro contenido. Hay una pregunta que tengo para usted antes de despedirnos. Yo sé que el público no quiere que nos despidamos, pero hay que despedirse. Hay una próxima parte, déjelo en los comentarios. Hay una pregunta que yo tengo para usted acerca del mismo libro y de las mismas experiencias. Estas experiencias que usted vivió a través del tiempo de liberación, el tiempo en el ministerio, el tiempo en el llamado, todas son experiencias que usted fue partícipe o fueron experiencias que tal vez en algún momento Dios le dio a entender o se la hizo saber o todas usted las vivió, todas. Por ejemplo, todas esas experiencias que yo, por ejemplo, viví, la vivía, la vivía yo, pero también hubieron ciertas revelaciones que vinieron de parte de alguien que escribió el prólogo del libro, que es una ministra que también fue, por ejemplo, entrenada por nosotros. Ella vive en Chile, es colombiana, pero vive en Chile. Es una ministra de liberación muy usada por Dios. Ella fue la que escribió el prólogo del libro y ella también recibía ciertas revelaciones de parte de Dios, la cual ella compartía conmigo. Pero esas revelaciones que ella compartía conmigo eran también cosas que yo entonces también la empezaba a vivir. Ok, se le manifestaban después. Exactamente, y dice, wow, pero mira lo que esta muchacha me explicó, que Dios le habló a ella, pero mira donde yo lo estoy viviendo, porque era algo, cosas que Dios también le decía a ella, que me decía a mí, y luego yo la vivía, entonces empezamos, entonces ahí fue donde Dios empezó entonces a hablar. Es lo que se, pero fue en el mismo proceso de los tres meses. Sí, ya entendí, ya entendí. Pastor, tengo una última pregunta ya para culminar. Ya que el libro se llama Códigos de un Guerrero para Administrar Liberación, conforme a lo que usted mismo estaba hablando. Hay ciertos códigos que ciertamente Dios por su misericordia y por su gracia nos revela, el Espíritu nos entrega. Pero esos códigos no le funcionan a todo el mundo. Sí, hay veces que esos códigos a veces no funcionan a todo el mundo, porque realmente ese no es el código del momento. Wow. A ti Dios te va a dar otro. Ahora bien, pero de estos códigos que están aquí en el libro, esos códigos, si lo que la persona realmente tiene va de acorde a lo que se está hablando aquí, tú vas a ver el éxito. Pero la mayoría, por ejemplo, de las cosas de las que se enseña en el libro, tienen buenos resultados porque son cosas como que son generalizadas. Sí, sí. Por decirlo así, en el mundo espiritual. Son cosas muy cotidianas ya. Exactamente, en el mundo espiritual. Y, por ejemplo, tú lees el libro y tú dices, wow, es profundo lo que se dice aquí. Pero cuando yo lo recibí, era muy profundo que yo le decía a Dios, pero por lo menos ponme algo de la Biblia como para yo poder llevar esto un poco más suave. Sí. Y toda revelación, aunque tú en el momento no le veas un dato bíblico, tiene algo de la Biblia. Sí, hay que saber. Oye, siempre tiene algo de la Biblia. Aunque tú en el momento tú no se lo encuentres, pero tiene algo de la Biblia y nunca te va a chocar con la Biblia. Nunca. Por eso las revelaciones que vienen de Dios no chocan con la Biblia. Ahora, las que no vienen de Dios chocan por todos lados. Es como la bola de billar que choca allí, choca allí, choca allí, choca allí. Así mismo las revelaciones que no vienen de parte de Dios chocan por todos lados con la Biblia. Tremendo, tremendo. Eso es muy importante lo que usted acaba de decir. También incentivar a las personas que les gusta leer, no solamente temas acerca de la liberación y de lo que es la demoniología y todo eso, es bueno siempre encomendarnos al Espíritu para que el Espíritu Santo sea el que nos dé el discernimiento y el entendimiento del contenido que estamos analizando. ¿Y tú sabes por qué? Porque es muy bueno en estos tiempos leer muchos libros que tengan que ver con la guerra espiritual. Porque ya no estamos en los tiempos de 20 años atrás, sino estamos en unos tiempos que ya los brujos han salido del clóset. Ya los brujos están en las redes. Ya los brujos tienen libros. Entonces, es bueno que el pueblo de Dios empiece también a adquirir conocimiento de cómo va a combatir con el mal. Sí, y siempre y cuando nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu va a dar testimonio de lo que proviene del Espíritu. Amén. Y hay personas que dicen, bueno, tal vez esto no tiene algún pasaje bíblico que esa experiencia la pueda avalar, porque hay experiencias personales que Dios tiene con nosotros que no podemos buscar un pasaje bíblico, pero lo que viene del Espíritu da testimonio. Mira, por ejemplo, ahí en el libro, por ejemplo, hay temas que yo lo hablo y pongo un versículo bíblico, y por ejemplo, yo le explico a la gente y le digo, realmente este versículo bíblico no tiene que ver con esto que yo estoy explicando, pero quise poner el ejemplo. La referencia. Exacto, quise poner el ejemplo. Por ejemplo, hay un versículo bíblico donde Pablo dice que no pongamos la mano con ligereza. Pablo ahí se está refiriendo a lo que tiene que ver el liderazgo a la hora de tú escoger un liderazgo. A quién tú vas a ungir, a quién tú vas. Pero eso no se está refiriendo nada a lo que tiene que ver la liberación. En cierto punto yo entiendo esa parte, Pastor, pero ahí se entraría lo que es un desacuerdo teórico o teológico. O sea, teológicamente y sistemáticamente yo entiendo esa parte que usted dice que tal vez el apóstol Pablo, por el tiempo, por la costumbre, por lo que se estaba pasando en el momento, no era eso que estaba hablando. Pero hay ciertas revelaciones que Dios va a utilizar su misma palabra, incluso hasta para romper leyes puestas por los hombres. No sé si me doy a entender. Claro que te entiendo, pero yo te estoy diciendo que a la hora, cuando tú escribes un libro, es decir, tú lo escribes para todo público, porque hay un libro que hay un teólogo que lo va a agarrar. Para leerlo, entonces tú tienes que, como autor del libro, como hombre de Dios, claro. Exactamente, tú tienes que darle a entender a ese teólogo que no es que tú estás diciendo. Algo como que tú no sabes. Exactamente, entonces tú explicas, dices, no, no, esto implica esto. Sí, pero... Ahora bien, nosotros hemos visto en lo que es la liberación que ha pasado esto. Se hace un simil, se hace lo que es un simil, es una comparación. Exactamente, pero tú le vas a entender, no como hay gente, por ejemplo, que escribe un libro, ellos te ponen ese texto y que es así. No, no, así es, te entiendo. ¿Entendiste? Muy buena idea. Porque es que tú estás escribiendo para varios públicos. Y tú no puedes dar una interpretación personal de lo que muchas veces ya tiene interpretación. Me doy a entender. Entonces, por eso nosotros escribimos de esa manera que lo agarra un teólogo, como lo agarra alguien que es un teólogo y puede entender el libro. Amén. Mire, hemos llegado a la parte final, sin mucho preámbulo, vamos a invitarle a usted que está ahí. Si quiere alguna otra parte, déjelo ahí en los comentarios. Vamos a hablar de alguna de la experiencia que el pastor tuvo que vivir y pasar en este tiempo, en estos tres meses de ayuno y oración, en su carrera también, en su ministerio de liberación, en este caminar aquí en la tierra como ministro de liberación. También invitarle a usted que lo pueda adquirir a través de Amazon. Yo creo que usted también dé su red de ahí para que la persona... Si no, me pueden buscar como Pastor Olve Guadarramo o Apóstol Olve Guadarramo o Ministerio de Liberación. Ahí mismo de una vez le voy a aparecer yo. Amén. Hemos llegado a la parte final, es más que un privilegio. Dele me gusta, compártalo, deje su comentario, que es de bastante bendición. Y vamos a estar leyendo ahí, si las personas quieren otra parte. Así que Dios le bendiga y hasta una próxima ocasión. Esto es Joven de Cristo Blogs.